Aunque me vean muy solo Aunque me veas muy triste, por ti no voy a llorar Yo no duermo por las noches, yo no te voy a buscar Me bajaste en cada lado al recuerdo de tu amor Vivo solo de piciado, este bruja en el calor Aunque me vean muy solo, yo no te voy a buscar Aunque me vean muy solo, yo no te voy a buscar Aunque me duermo por las noches, yo no te voy a buscar Aunque me vean muy solo, yo no te voy a buscar Aunque me vean muy solo, yo no te voy a buscar Aunque me vean muy solo, yo no te voy a buscar Aunque me vean muy solo, yo no te voy a buscar Aunque me vean muy solo, yo no te voy a buscar Aunque me vean muy solo, yo no te voy a buscar Aunque me vean muy solo, yo no te voy a buscar Aunque me vean muy solo, yo no te voy a buscar Aunque me vean muy solo, yo no te voy a buscar Gracias.